Hola y bienvenidos fans de LB Games, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, nos pasamos parte de la ciudad, conseguimos la nueva forja, entonces he mejorado mi arma al máximo, esta espagaza está al máximo, y he estado farmeando un poco para tener 5 de cada, entonces vamos a hacer un equipo lo más equilibrado posible. Que desde luego no debe ser lo mejor, pero bueno, como me quedan 5, cojo 5 los básicos y ya está, los mejores al fin y al cabo son los básicos, porque fuera bromas, porque no sé, son básicos, hacen daño y ya está, es lo que vale, los curadores mueren enseguida, los del juego no hacen tanto daño, es que realmente, pero bueno, y ahora qué, ahora hay que matar al paladín de no sé qué, es que no sé por dónde será, es que por ahí, hay que matar al paladín de no sé qué, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas, hay que seguir jugando, seguir mirando a ver dónde es, ver mejor vale, aquí tenemos un generador de ver mejor si tiene la falta ole, me he quedado sin dinero por cierto comprándome la armadura y el la armadura y la espada me he quedado sin dinero, completamente no tengo nada pero bueno, si esta es para gastarlo este día vale ovejitas, ovejitas, ¿dónde estáis? ¿qué pasa? dadnos cobijo, dadnos alimento, os lo rogamos devotos del silencio, nos estamos muriendo al final las barreras no servirán de nada las derribarán tendrán que salir tarde o temprano y estaremos esperando les liberamos qué estúpide, están matando de hambre a posibles fieles anda algo está una buena elección a la hora del silencio o sea, deja de pasar lo ha conseguido, lo ha derribado lo ha conseguido, lo ha derribado o sea, hay que pasarse parece que aún queda gente con corazón vamos hay que matar a esta gente, ¿o qué? si, me muero de hambre pues vamos son malos eh, pero la orden es que ataca, eh son malos ope, ya me han matado dos ya me han matado a los malos curadores a ver, orden de silencio, me cago en la leche nos ponemos tontos, nos ponemos tontos ah, están ellos invocando gente a ver cómo os defendéis ahora no, perdona mi mal buceo es muy básico pero creo que dice nos rendimos no nos matéis, por favor qué bien o eso está preguntando por la frutería más cercana pero me inclinaría por lo primero humor de humor de mudos muy fácil parece que han aceptado que seas un nuevo Dios a worth eh no matáis más pues vamos ahora pues vamos bien ¿habéis oído chicos? soy un Dios vale, ya tenemos para que ir a para volver vamos a coger aquí hasta 5 y ya está ha sido fácil que me acojan como Dios ¿verdad? tú tienes que llegar y darles espadazos y te dicen ¡ah, Dios mío! no nos mates eres nuestro Dios es fácil ser un Dios ¿y estos dos de qué hablarán? ah, de nada no pueden hablar jajajaja aquí no hay nada ¿qué oigo? están hablando joder si os ponéis en medio con razón los voy a matar matar NPCs está mal pero si se ponen en medio pues pasa lo que pasa ah, vale ah, por aquí no creo que sea será por ahí abajo ¿verdad? ¡wow! eso es un montón de oro parece oro, ¿eh? por aquí no hay nada así que vamos por acá parece oro, ¿eh? por aquí no se puede ¡presente! ¡a la muerte! ¡hí! ¡pues vamos! ¡sí, señor! ¡volvemos! ¡sí, señor! ¡hí, señor! a ver, ¿dónde estáis llevando el oro? por cierto bueno, supongo que al portar este de aquí, ¿no? Pero ya está, esta parte no tiene más Pues será por ahí, a lo mejor ¡Ole! ¡Buah, mil y mil, mil, solo! Solo, vaya mierda ¡Parduzcas! Aquí no hay nada Aquí no hay nada Solo ha sobrevivido un campesino, oh, mola Les he abierto la puerta para que pasaran y han muerto Como debe ser Total, sois NPCs Vale, entonces es por aquí Este es otro camino, pero esto va hacia afuera Aunque por aquí nunca había estado, creo No parece Creo que es por aquí Ojalá, porque no tengo ni zorra de cómo va la historia Entonces me cuesta mucho localizarme Porque por un lado Esto es un atajo, entonces Por un atajo Por una parte está Sentry Noptis Por la otra parte está Esto es un atajo Ah, es un atajo Esto es esto ¿No? Sí, míralo Esto es la entrada Vale, entonces Por ahí es donde debemos haber venido Pero por aquí no hemos venido Porque esto lo acabamos de abrir Entonces por aquí es la zona Por aquí es Por aquí es zona nueva Ya digo En la ciudad debe haber todavía más misiones Este camino no me suene a nada Es muy grande Pero esto para qué O sea No veo un porqué de esta parte No, es porque aquí no hay nada ¿Por allí, entonces? No sé Vamos por aquí Vamos por aquí Pero no sé Vamos a guardar todos los que pueda Ya digo En este juego Eliges un camino Y lo sigues Porque si no Es que Si por aquí no hay nada O sí Es que no lo sé De verdad De verdad De verdad que no sé por dónde es No sé si estoy yendo por un lado Que se supone que tenga que ir O si estoy dando vueltas O si No parece Que sea por aquí Que lugar parece nada Literalmente Quizás solo tesoros Quizás es una zona de solo tesoros Si vienes con el río Pero por aquí he estado O sea Esto es el puente O sea No he estado Pero Aquí había un tronco O algo así ¿No? Míralo Es el tronco este Vale Vale, pero ya está Lo vamos a quitar Y vamos a volver a la ciudad Tiene que ser la ciudad Entonces Porque ahí está la entrada Esa secreta aquella Que hicimos Aquí está el campamento Esa es la ciudad Me da igual Vale, vamos Dicen que se está mitigando La peste Lo de salvar a los tipos Estos O sea Lo de la orden del silencio No tenía nada Porque eso era un atajo Para volver aquí No sé No he visto nada Relevante No sé Vamos a seguir dando la vuelta Por aquí había zombies Pero esta parte de la ciudad No tenía nada Por aquí tampoco había nada No, esta parte ya la he hecho Esto ya lo he hecho Lo hice el otro día Esto ya lo hice el otro día Es que un mapa, tío Si hubiera un mapa en este juego Ganaría lo que no está escrito Un mapa del Ni siquiera del mundo Un mapa de la zona Dicen que has limpiado la posada Muchas gracias Por aquí está la zona esa baja Que es por donde vinimos Gracias, señor Gracias Claro Es que los otros No se pueden mover De allí Podría haber ahogado Pero Vale, hemos ido por ahí Entonces tendrá que ser Por aquí Por aquí tiene que haber Más cosas que no hemos visto Yo creo que sí Que debe ser por aquí O directamente saliendo Por aquí Directamente Al castillo aquí No sé Vamos a ir por aquí Sí Es aquí Es el castillo este Parece Aquí es donde habrá Matar al tipo ese O encontrar a la hermana O algo así Hay dos Ahora mismo tengo dos Mira, hay algo Ahora mismo tengo dos Matar al paladín Y encontrar a la hermana Mira, aquí hay un Ah, vale Es aquí la mazmorra Vale Vale Vale, me mola Lo hemos encontrado A ver, vamos a esconder todo Claro, el problema es que Sigo teniendo allí Tres Tontos esos Que no puedo Devolver hasta a mí O sea que da igual Vale Vale, así Por ejemplo Porque ahora cuando me Espera Ahora cuando me meta Eh Los tres volverán a mí ¿No? Torreón del ángel Vale Pues vamos a pasar En esta mazmorra Un mapa Tío Mi vida por un mapa Es interrumpida La fiesta de Sir William Directamente Ya está interrumpida Para el overlord Para el señor Reagrupación Doy por hecho Que estos me van a pegar Mira, tenemos para Perfecto Para volver a la torre Esto va a ser el boss ¿No? Tú Tenías que haber muerto En esa torre dejada De la mano de Dios Desde luego No deberías aparecer En mi fiesta Sin invitación Y sin respetar La etiqueta Vale, que raro de mierda ¿No? Un palo Van a huir Jope Wow Insta kill, eh Es que mi espada Es muy poderosa O sea Tiene un porrazo De ataque Porque depende De que es Birro usé Le sube más ataque O más ataque de fuego O más cosas Pues yo como lo he mejorado Casi solo con el ¿Se abre? No, hasta se abre Lo he mejorado Casi solo con el Birro usos normales Que viene el ataque Porque Era lo que más he farmeado Aquí se va a liar parda, eh Ya no hay gente apenas Hasta aquí, ¿sabes? Se mueren Para darme placer Podemos usar ahora Esto No mates A todos Mis invitados ¿Por qué dejas De matar ¿Ya o qué? Al menos contigo Me divertiré un rato Ah Espero que estés A la altura Palurdo Ahora solo contra ti ¿O qué? Sí Es un uno contra uno Bueno Tengo un montón De esbirros Oh Ataque en área No entiendo Cómo he pasado Tanto tiempo Defendiendo la justicia Creía que eso De divertirse No iba conmigo What the fuck Oye que Vámonos tío O sea Son un montonazo Me matan A mí y a mis esbirros Me matan No te imaginas Lo agradable que es Liberarse de las ataduras De la moralidad Y los dogmas Que guay Al menos aquí hay para Vale Vamos a matar a toda esa gente Creo Pues simple hecho Que me dan mucho asco Venga Por ellos Mira esto es imperfecta Una masacre en masa De un montón de cultistas Ya son débiles Son un montón Pero son débiles A los combis Uy están bugueados Estos Mira estos están bugueados No sé si pueden tocar Vale Que masa Mira se ha puesto una capucha Espera Dos, tres, cuatro, cinco Ahí va uno Y el resto del juego Vale A ver ¿Y esto? Ah vale Oh Luego dos de estas Estas son fuertes Estas son fuertes eh El problema de estas Pues es que están Muy poco tiempo en tierra Vamos a hacer focus a una Todo lo que podamos Le hacemos daño Es que la espada esta tío Uff Esta espada Uff esta espada Madre tía Como casca tú Como casca la espada No eres malo del todo Pero no te lo creas demasiado Yo soy mejor Ahora vas tú colega Hay pa' todos Madre tío está viva Hay pa' todos colega Pa' ti el que más Oh no Otra vez coger palos Dí a ese rey enano Y ambicioso Que no le voy a devolver Los regalos de bodas Si no me voy a atacar Al menos quiero quedarme Con los retos Ahí estás El hechicero me enseñó A buscar la libertad Y tú No me la vas a quitar Patán Nunca Que tengo que calentarte El morro Te lo caliento Ah esta es la hermana Vale la hermana está ahí dentro Hay que liberarla Vale voy a matar primero Atentos al lío Voy a matar primero A los de alrededor Vale Y luego mataré Al paladín Antes de que Antes de matarle a él Mato primero a estos Tontos Es que con un golpe de espada Los mato eh Al menos yo No hay mejores placeres En la vida Que los de la carne Es super hedonista eh Super materialista Oh se teleporta Y genera gente Es un mago A por él Estás muerto chaval Si vale Me habrás quitado los birros Pero estás muertísimo ¿Has visto tu vida? Estás muerto Me ha salvo Jope No veo tanta gente Te van a sacrificar Entre todos Uy Ahora son neutrales Dios ¿Qué le ha pasado? Sir William el puro Es ahora Sir William el difunto Eh un palo Lleva su palo Vale Aquí no hay nada más Pero Ah su palo Su palo es lo que vamos a usar Para liderar a la chica Porque no No parece ser que lo vayamos a usar Para la magia Su palo es lo que vamos a usar Para esto Por ser un bastón mágico Es un bastón mágico Lo vamos a usar para esto ¿En serio? Si parece ¿no? Si lo va a poner ahí Que bueno No hay barra Entonces pone su palo Su báculo A ver no era un báculo Porque aunque hacía magia Lo usaba para dar golpes Bueno si era un báculo Que leches Era un mago Un paladín Pero los paladines No son así Pero vale Aceptamos Hola Foraster Lo que se dice por ahí No te hace justicia Veo que me has traído un regalo Duendecillos No tenías por qué De verdad Son míos La próxima vez Tráeme algo brillante Y caro Ahora Te lo agradeceré Como es de vida Ojalá me he enseñado las tetas Está claro que está perfectamente Sabe apañárselas Hombre tu mujer te está oyendo Es una auténtica delicia Señor Mira como le votan Mira eso Ah Krazak Vete a tu sitio Ya bajo yo A solucionar todo esto Señor Me temo que en la torre Solo hay lugar Exacto Yo tengo la mía Aunque sea su hermana No puedo quedarme con la guapa Elige a tu querida Perdón Justo ahora Que mi rescatador Y yo empezábamos a A ver Conocernos Sir William invocó a un obseso sexual demoníaco Se extendió la peste por la ciudad Y ahora está muerto Comprendo por qué te afecta tanto Pero no te metas en mis asuntos Esta tira está buena de narices Era demasiado complacente Pero esta fue la primera Que sepas que en tu ausencia He descubierto una forma De mejorar los esbirros Zarcos Y los parduzcos Un burdo chantaje No me esperaba de ti Esa bajeza ¿Y si voy a caque? No me dice nada ¿Sabes? Yo sí que mejoraría Tus duendecillos Bermejos Y viridio Ah vale Y podría hacer Mucho más Por ti Querido Vale Sobre todo Si me llevas tan bien Con la cama Jope Bueno No le hagas caso No le hagas caso Nunca Punto de vista objetivo A los que uso Son los a los normales A los que uso Son los a los normales Que le den a la guapa Sorry Vámonos O sea Prefiero que mejore A mis parduzos No te arrepentirás No hay quien la soporte Gracias por tu lealtad No hagas caso a esa No hace más que hablar Es que mejor a mis Mejor a mis parduzos Si hubiera sido al revés Hubiera cogido la otra Los parduzos son los que más uso Y los que los quiero más fuertes O sea que Ha sido así de simple A ver Tirad dos tetas Más dos carretas Iris ya ha mejorado a los parduzos Señor Puede mejorar a los zarcos En las dependencias privadas Venga chicos Prestad atención O tita Iris Tendrá que haceros daño Ojo pedí que bruto es Mi hermana tiene problemas Papá nunca estaba Y mamá la mimó demasiado Un perrito solo para ella Un pony ¿Y ovejita? Y adivina quién le tocaba limpiar Hablando de limpiar Aquí hace falta la mano de una mujer Deberías hacer algo Para que fuera un poco más acogedor No puedo hacerlo más acogedor Y ahora lo había comprado todo He comprado todas las mejoras Mujer Calla bicho Vale, vela Bien Ah, pues solo quedan en Semprinoctis Entonces He completado todo el pico Ok Pues nos vamos a Semprinoctis ¿Cómo te quedas? Ahí sí podemos romper una rama más Al menos Ah, pues ya está Hemos completado el pico Y ahora Semprinoctis Guay, guay, guay Va avanzando Y luego supongo que sí Que nos tendrán que decir Supongo que viene lo de los enanos Después de Semprinoctis Viene algo de los enanos Vamos a coger Bastantes de aquí Bastantes de aquí Cinco de aquí A ver si me acuerdo Donde narices era Para Para lo del agua, tío Y mira Oye, cuantos más coja mejor Solo cojas gratis Uy, que se me ahogan Oh, se me ahogan ¡Qué tontos he ido! ¡Sí, sí, sí! ¡Volamos, volamos! Vale Vale, me quedo solo con los de agua Vámonos ¿Podéis subir por la rama? Ah, no, no podéis Vale Me pregunto ¿Dónde naiz estaba el ¿Oberón era? ¿El rey de las hadas? ¿Era oberón? Creo que era oberón Volvemos Ok Por aquí no es seguro No, se me van Es que ahora voy con los azules Solo Tiene una rama De las de oberón Ah, mira Era aquí, era aquí, era aquí Oh, necesito esto Really Jope Hay que volver Qué rabia A ver si pierde A los menos posibles Total, estaban aquí Ah, están aquí ¿No? Vale Mira, pues tenemos verdes De los tenemos todos Vale 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 Aquí está la rama Pero esto lo había quitado Lo que pasa es que No se habrá guardado Entonces esto no se ha guardado Nada de esto Jope Esto lo hice ya, eh Sí Ah, sí Sí que se me ha guardado Porque no me están atacando Ah, no Pues no se me ha guardado Porque esto ya lo hice Había un cadáver Porque no lo había revivido Es que me suena esto, tío Se ve que no lo guardaría O algo No, narices Esto ya lo había hecho No se ha guardado Esto ya lo había hecho No se guardaría Simplemente no se guardaría No se guardaría esta parte Sí, porque ahora venían dos Bueno, da igual Ahora lo hacemos Lo repetimos y ya está Ya seguimos Por el agua, ¿no? Aunque habría que dejarlo aquí Vale Grabaré otro Voy a pagar otro episodio Entonces Sigo por el agua En el siguiente Directamente desde aquí Lo grabo ya Y sigo por el agua Esto ya lo hice Ya digo Se ve que no se guardaría Bueno, al menos soy más fuerte ahora O sea que Tardo menos en hacer esto Tú tenías el palo, ¿verdad? Ah Directamente apareció aquí Vale Pues nos vamos Vale Voy a sacar solo de agua ahora Vale Por el simple hecho Queda la partera de agua Que de eso me acuerdo Si habrá alguna forma De que los esbirros Cusen el agua Y se ve que debía apagar El ordenador ahí Porque no se me guarda Vale Para coger eso Vale, había que quitar la Bueno, pues ya la hemos quitado O sea que debería poder cogerlo Vale, cogerlo Y llevarlo Un objeto Adoro los objetos Necesitáis ayudar De algún tipo Uy, que pereza ¿Nos te voy a acompañar? Nada, vais solos En teoría vais solos Voy a creer que sí Vale Mientras tanto Yo voy por aquí Ah no, son los esbirros Uy, ¿qué tenéis que hacer? ¿Matar al sapo? Podéis contraer Para empezar Yo puedo bajar Allá abajo ¿Te imaginas Que no hacía falta Los de agua Para esta parte? Esto es una opción Mira, la Uno a uno Y el bosque Nos acunó Como a hojas Moribundas No es por aquí Es decir Los de agua Hacen falta Pero no es por aquí Estoy mirando ¿Es por ahí? ¿Se sube por ahí? O sea, ¿pueden Mis esbirros Subir por ahí? Ah, sí Sigue por ahí Ah, vale Pues sigue por aquí Oh ¿Qué ha pasado? Uy Se minimiza el juego Mientras no se cierre Todo va bien Ah, sí me gusta Acompañar a esos Pero me da igual ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora es volver A ver si pillamos el tesoro No nos atacan esto Ahí sí pillamos el tesoro Y en el siguiente episodio Directamente vamos para allá Y supongo que por ahí Mataremos a Oberon O sea, conseguiremos Romper el resto de las raíces A estos se ve que los han matado Mientras caminaban Hacia el núcleo Lo que pasa es que no sé Donde lo habrán dejado Ni siquiera si seguirá por aquí Míralo, ahí está Sí, los han matado estos Bueno, los protejo Vale, pues entregamos ese objeto Y ya lo dejamos aquí De hecho esto estaba al lado Esto estaba al lado La está para dejar esto Míralo Está aquí al lado ¡Olé! ¡30! Ya tengo 30 Esto no lo había hecho la otra vez Creo que no Bueno, vale Pues lo vamos a dejar por aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!